Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Y ya no sé lo que ya cree que ya se sabe Da cuenta que no quiere pero me tiene Día